Vamos a revelar un poco de situaciones con los representantes de la Cámara por Santander, ingeniero. Y sabemos algo ya de aquí de los representantes a la Cámara por Santander. Sí, de los cercanos a Óscar Villamizar, ingeniero, de los puestos de su hermana, de los puestos de su novia, pero queremos mostrárselo a los santandereanos, especialmente a los colombianos, de una manera muy metodológica para que puedan entender de qué se trata todo esto. O sea que Óscar Villamizar, 36 millones de sueldo. Sí, señor. Y la hermana... Está sobre los 30 millones también. ¿30 millones? Sí, señor. ¿Y la novia? Y la novia creo que está trabajando en el EMPAS, que es la empresa de alcantarillado de aquí, de la ciudad de Bucaramanga. O sea, él se dedicó a conseguirle trabajo a los familiares y a los que lo apoyan a él con su voto los traicionan. Pues, ingeniero, esas son las cosas que molestan a la gente en las calles. Hay que reconocer que, si bien es cierto, las personas están saliendo a sentar una voz de protesta en las ciudades. Quizás el 5% o una minoría de las personas que están saliendo a hacer vandalismo son muy pocas. Pero lo que le molesta a la gente en la calle es eso que usted está diciendo, de que no es posible que este gobierno le diga a la gente que tiene que hacer una reforma tributaria para apretarse el cinturón, como lo hacía Rudolf Holmes hace unos años en la época de Gaviria, porque hay que buscar los dineros para solventarlo de la pandemia, pero que los representantes que se están ganando todo lo que se ha venido denunciando en este programa, utilicen su poder para ubicar a su novia, para ubicar a su hermana, para ubicar a su papá y a todos sus familiares con sueldos millonarios por no hacer absolutamente nada. Bueno, ingeniero, eso es lo que le molesta a la gente en las calles y hasta que el gobierno no entienda esa molestia, las cosas se van a seguir dando de la misma forma. Bueno, ¿y usted cree que los santandereanos van a seguir votando por Oscar Villamizar? Ingeniero, es muy triste si lo llegan a hacer, pero por eso mismo quiero pedirle a usted que de forma metodológica le podamos mostrar a esos mismos santandereanos lo que sus representantes han venido haciendo en los últimos años para que se den cuenta que lo que hicieron fue votar para que ellos tuvieran prebendas, componendas y acomodamientos personales. ¿Y Oscar Villamizar pertenece a qué partido? Oscar Villamizar es del Centro Democrático, ingeniero. ¿Y los directivos del Centro Democrático sabrán lo que hace Oscar Villamizar en contravía de los intereses del mismo partido y los intereses nacionales? Pues para mí se tapa con la misma cobija porque si nosotros mostramos lo que ha hecho Oscar Villamizar con esos puestos, tendríamos también que mostrar los puestos que tienen los directivos del Centro Democrático también. Así que si usted tiene lo suyo y yo tengo lo mío, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedamos callados los dos, pero el pueblo ya se...